Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien reza la presentación, Virginia Gawel nos brinda herramientas para nuestra vida cotidiana. Virginia Gawel, buen día. Buen día, Rosita, una vez más. Exactamente, una vez más y más cercana te siento todavía. Qué bonito, qué bonito que es tener una oportunidad más y una más y una más. Bien. Estamos privilegiadas de poder tener estas conversaciones y de que alguien más se interese en ellas, eso es maravilloso. Sí, te comento que hoy se han sumado más personas todavía a nuestra audiencia porque se suma María de San Nicolás que estaba hasta hace un segundo firme esperando tu llegada. Buenísimo, bueno, espero que sea de utilidad. Tenemos una muy linda pregunta y estuve autogugleándonos a ver si habíamos hablado. Y no, hemos mencionado por arriba, pero en la columna no hemos hablado específicamente de este tema. Así es. Y la verdad es que de este sí que no se escapa nadie. Ay, 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 ay. Tienes razón, ¿eh? Caramba. ¿Querés ir por allí? Sí, por supuesto. Paulita de Orabarría, digo Paulita porque ya la sentimos como de la familia. Sí. Nos dice que ha llegado a sus 54 y recién pudo darse cuenta que muchos, dice, de mis errores y mis sufrimientos han sido a causa de mi ego. Y lo reconoce. Dice, por supuesto que lo estoy comprendiendo gracias a las columnas y a los talleres que hago con Virginia. ¿Cuánto dolor podría haberme evitado si antes hubiese comenzado a trabajar sobre mí? Mi duda, dice Paula, es la siguiente. ¿Ese ego está en mi sombra? ¿Vuelve por más que lo reconozca? Las quiero. Soy mi compañía de todos los días. Qué linda. Me hizo acordar, Paulita, que un día amanecí con la idea fija porque apareció así de dar un seminario sobre el ego y me encontré con que lo mínimo eran cuatro meses solamente con el tema del ego. Y mis clases presenciales, cuando eran presenciales, ahora son online, duraban cuatro horas. Así que imagínense la cantidad de horas que requirimos y no hemos terminado para poder abordar este tema. Pero como de todo, uno puede hacer un resumen. Y es un tema tan importante, Rosita, que es la persona que no conoce su ego, la persona que es devorada por su ego, que vive desde su ego. Podría decirse que encarna, y si la encarnación, el volverse un humano, el llegar a ser un humano a esta tierra, a este precioso planeta, es un privilegio, como dicen las tradiciones de sabiduría, cuando esa vida se dispensa al ego, a lo que el ego exige, reclama, cómo se posiciona. Si uno se posiciona en la vida, en fíntesis, desde su ego, es una vida perdida. Es una vida perdida. Hay vidas que uno va viendo en qué momento, si uno es más grande que el otro, en qué momento empieza a desviarse el tierno niño, la joven, adolescente, que todavía tenía su esencia flor de piel, y que el ego le aparece, y el ego se va llevando de los pelos a la persona, y termina siendo una persona, si llega mayor, cada vez más detestable, cada vez más terrible, para su entorno y para sí misma. Una vida perdida. Así que hace muy bien, Paulita, entender los resguardos acerca del ego. Y me gustaría, si te parece, pasar a definirlo, para ver de qué cuernos estamos hablando. ¿Te parece? Totalmente, Virginia. La verdad que cuando dijiste detestable, me sentí como un garrotazo en la nuca. Ay, sí. Y el punto es que el promedio de personas que escucha seguramente estas columnas está en un proceso de autoconocimiento, de autoindagación. Entonces, si es posible que, como le pasa a Paula, lo ve a asomar al tipo, ve a asomar al ego por allí, y no sabe a lo mejor muy bien qué hacer. Bueno, y a ver, me gustaría definir el ego, y no me quiero olvidar, te pido que me vas a acordar si me olvido, acerca de una expresión mal traducida de tradiciones de Oriente, que hablan de aniquilar al ego. Esa no me la quiero olvidar, porque me apareció ahora y me parece fundamental. Aniquilar al ego. ¿Qué es aniquilar el ego? ¿Y de qué se trata ese error de traducción fatal? En principio, necesito decir que, para quienes leen mucha psicología, y también hay muchos psicólogos, psiquiatras, y otras personas de este área, educadores, que siguen nuestras columnas y dejan sus comentarios en YouTube o donde sea, depende del autor. Desde donde partamos, la palabra ego va a significar cosas diferentes, curiosamente. En algunos casos significa meramente yo. En otros casos, inclusive se habla de un ego superior, lo cual es un hierro en relación a su etimología. Entonces, lo que yo puedo describir desde la psicología transpersonal, que es la que toma en cuenta las tradiciones espirituales y el proceso espiritual de cada persona, inclusive si es atea, no importa, el proceso de evolucionar para ser un ser humano más pleno y más íntegro sería eso. Esto que voy a describir es como a mí más me ha servido, y así como he aprendido ideas erróneas que me han llevado a la confusión, esta no, esta manera de entender al ego me ha ido ayudando a observar su comportamiento en mí, a prevenir a otros acerca de cómo su ego le está comiendo la vida, y también a otras personas que su vida les está haciendo comida por el ego del otro. Por ejemplo, personas que están bajo la égida, el magnetismo maléfico del psicópata, del psicópata de todos los días, del psicópata que está integrado en nuestra sociedad, esa persona está succionada por el ego de un narcisista, de una persona que no le importa nada de nadie y que no sabe lo que es el amor. Pero bueno, vamos primero entonces a qué es el ego, desde esta definición, desde esta mirada, creo que les va a servir. Viste que yo voy a parar siempre a las etimologías. Esta etimología la aprendí cuando aprendí a los 20 años sobre esta mirada del ego, acerca del ego. Ego viene de egoi en griego, que significa escudo. Era en la mitología un escudo que se había hecho para proteger a Zeus cuando había nacido, el dios griego, y pobrecito, se había hecho con la piel de una cabra, que se llamaba Maltea, la pobre cabra. Matan a la cabra, hacen con su cuero, era una cabra mágica, con su cuero un escudo indestructible que protegía al pequeño bebé para que nadie viniera a niquilarlo. Esa es la etimología y esa es la función del ego. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Importa lo de la cabra, no es menamente anecdótico. Primero, es un escudo, significa que cuando nacemos a la vida humana, somos esos cachorritos inermes. No tenemos muchas herramientas para sobrevivir. De hecho, miramos con, tratando de adaptarnos al mundo, observando las caras de nuestros adultos, para que nos presten atención, nos limpien la cola, nos den de comer, nos cuiden si estamos enfermos, porque el instinto sabe, sabe que va a morir. Basta con tener un poco de hambre y que no nos presten atención para, aunque no podamos todavía pensar en términos de palabras, darnos cuenta de que podríamos morir. Como se daría cuenta cualquier animalito, el cachorro humano es nada más que un mamífero y nada menos que un mamífero. Entonces, instintivamente, necesitamos sobrevivir. Y ese impulso de supervivencia que implica luego adaptarse al mundo, quiero ver cómo me adapto al mundo, cómo me planto ante el mundo, ese va a ser el escudo. De modo tal, Rosita, es que una criatura uno ve, y además cuando uno no ve todos los días a la criatura, lo nota más como se ven los cambios, más fácilmente si uno no ve todos los días a la persona. La criaturita que era un bebé, y un bebé ya casi niño o niña, o sea que va perdiendo los rasgos redonditos, y empieza a socializar. De pronto, eso que era angelical y una pureza totalmente transparente, empieza a negociar con el mundo. Yo recuerdo hablar hace muchos años con un nene de seis años, con quien tenía largas conversaciones, y le pregunté por qué hacía eso en la escuela. No recuerdo qué, pero era una mala conducta. Y decía, ¿por qué no quiero perder mi prestigio delante de mis compañeros? Mi prestigio, ¿eh? Esa palabra, yo me quedé absolutamente anonadada. Yo me acordé de la columna, de la pregunta, del tema. Trataba de ser gracioso, y tratando de ser gracioso, trataba de ser agudamente gracioso, y con eso era revoltoso y producía problemas en el aula y por ende llamadas a los padres, etcétera, etcétera. No quería perder el prestigio que tenía de ser un pibe divertido, un nene divertido. Así funciona el ego. La esencia queda, que sería Zeus, el dios en mí, queda relegada detrás de ese escudo para ver qué me conviene ser. Necesito ocupar un lugar entre los demás. Y acá viene una zona de alerta. Cuidado, porque el ego, para sobrevivir, puede ser, sí, aquel que cree que sabe todo y que pone límites y que es prepotente, y sí, eso es un modo de ser egoico, pero cuidado, no es el único modo, porque la pobrecita que no sabe y que le tienen que ayudar porque no sabe hacer trámites, me acompañaría, vos me lo podés hacer por mí, porque la verdad, yo no puedo, nunca entendí estas cosas y me da mucho, pánico me da. Esa persona puede manejar a toda una familia, o sea que está todo el mundo detrás de la hermana, que luego es la madre, que luego es la abuela, y que maneja a todos la pobrecita, por decir una pobrecita, un pobrecito. Claro. O sea que, ese hacerse el que no se puede es su modo de sobrevivir, su modo de conseguir que su inutilidad le provea, que otros le resuelvan los problemas, por ejemplo, y lo logra. Es más, se le va a alguien porque se hartó y de algún modo consigue que venga otro, que venga otro. Es su manera de sobrevivir. Es una manera triste porque de ahí no evoluciona la persona. Todas son tristes. Ser siempre dominante es muy triste. No poder mostrar la propia vulnerabilidad. Entonces, el ego sería ese escudo. ¿Hasta dónde ese escudo es saludable? Porque es inevitable. Necesitamos saber que es un escudo que inevitablemente se genera para poder ser seres humanos. Humanos, recordemos, que viene de humus y significa estar en esta tierra. Para estar en esta tierra tengo que tener estrategias de adaptación. Esas están dispositadas, manifestadas a través del ego. ¿Hasta cuándo? Me gusta que Paulita diga su edad. En general, lo mejor que puede pasar a una persona es que vaya desarrollando un ego sano, Rosita, porque puede haber un ego sano, que cumpla sus funciones hasta más o menos la mitad de la vida, que va entre los 40 y los 50 y pico, pero también hoy en día hay gente que está en la crisis de la mitad de la vida y tiene 60, 70, y a veces más, porque la guardó en el freezer, porque no se le podía ocurrir tener una crisis de mitad de la vida más jovencita, porque no correspondía. Sobre todo, mujeres que tienen su crisis de mitad de la vida, eso sí, tenemos muchas columnas, les aviso a nuestros escuchantes, si ponen mitad de la vida en mi nombre, porque soy encontrar varias columnas. Entonces, acá tenemos a Paulita tratando de mirar a su ego para que no la embauque, entiendo yo, porque la mitad de la vida es el momento en donde, y con esto ya redondeo, Rosita, y te voy a pedir ayuda, es el momento en el cual hasta ahí la nave, nuestra barca, fue piloteada por el ego. El ego fue viendo oportunidades, el ego fue viendo lo que le convenía, y por supuesto que se equivoca uno fatalmente a través del ego, porque el ego casi nunca es buen consejero. Esos errores que se dan sobre todo cuando uno empieza a emanciparse, digamos, empieza a cometer carasos errores, porque empieza a volverse dirigente de su propia vida, gerenciar su vida, y ahí es donde el ego quiere volverse fuerte, quiere tener razón, quiere ser exitoso, de alguna manera quiere imponerse, aunque sea siendo yo la peor de todas, como se decía por allí. Entonces, cuando la vida nos pone frente a nuestro fracaso, cuando la vida nos dice con estas estrategias estás perdiendo a la gente más valiosa, con este modo de ser, ¿a dónde llegaste? El fracaso, la impotencia, el no llegar a ser lo que el ego quería, puede ser la gran oportunidad de que en la segunda mitad de la vida la esencia, la porción del todo en mí, tome el timón y lo ponga el ego en todo caso como ayudante para mantener limpia la proa, pero no es para poner el timón ni capitán ni nada, su real lugar es que cumpla ciertas funciones, pero no puede ser ni el capitán ni el timonel del barco, o sea que esto permitiría que la segunda mitad de la vida en síntesis no sea el ego la que la dirija, si eso no sucede, cuando no sucede me produce en lo personal, en lo mejor de mí lástima la persona, es decir, qué lástima, qué vida desperdiciada y en lo más humanito de mí profundo rechazo, a veces enojo, a veces asco, a veces son figuras públicas, que uno ve que ahí no hay nadie, no hay nadie, detrás del ego, el ego defiende la nada, la esencia ya recontra murió, murió, lo único que falta morir es el cuerpo, su esencia ya murió, ya no va a poder, difícilmente pueda, si querés, atravesar tanto ego y por último el poder es una vitamina para el ego y hay que ver cómo lo usa la persona, por eso vemos tanto ego en la tele, en todos los rubros que la tele muestra, vemos ego si uno dice esta persona no tiene retorno, Dios mío, qué horror, qué asco, qué pena, eso, más o menos esto, Rosita, ¿me ayudas? Bien, en principio queda pendiente lo de aniquilidad, pilar al ego, eso para la próxima, después la pregunta, tengo dos, ser espiritual, ser espiritual entre comillas, te aparta del ego, eso por un lado, y la otra, la esencia, la esencia del ser, ¿puede ser el ego? Lo segundo, la respuesta es no, y lo primero a lo mejor te puedo responder por qué no, ¿eh? Bien, o sea que la esencia sería lo que está detrás del escudo, bien, y en la primera parte de la vida el escudo puede propiciar protección de eso, el problema es que la esencia y el ego son antagónicos, no están hechos de la misma materia, bien, bien, perfecto, nos vamos a la tanda, dale, dale, seguimos con la licenciada en psicología Virginia Gawel abordando hoy una temática propuesta por Paulita desde Olavarría titulada Las trampas del ego, Virginia, aquí estamos, ¿sabes que me puse a hacer una lista y se me borró de la mente tu pregunta, la primera, la primera, ser espiritual te aparta del ego? Ahí está, viene junto con la de la supuesta aniquilación del ego, en verdad, trabajar consigo mismo para cambiar lo más difícil de sí, para ejercer las mejores virtudes, para ampliar la conciencia, para estar más atento en la vida cotidiana, eso sería la espiritualidad, el reconocimiento de que todos formamos parte de un uno, y la persona le rece o no a un dios, crea o no en los santos, si esa persona lleva una vida de trabajo sobre sí para hacer lo mejor que ella pueda hacer, es una persona espiritual, no se trata de creer, se trata de un hacer, entonces, así por lo menos se definiría desde esta mirada lo espiritual. Cuando la persona va por un camino espiritual verdadero, o sea, que no es una, una situación de pensamiento mágico, facilista, o sea, pues viste que hoy en día uno, un fin de semana, uno ya hace contacto, no sólo con los propios días espirituales, sino con los maestros espirituales ascendidos del otro hasta el perro, uno los canaliza, sana, es una cosa tan rápida para mí espiritual hoy, que bueno, la verdad que a mí me asombra que haya personas que entiendan que eso sí es así, y que desde ahí ya sí se puede inclusive poner un consultorio, qué sé yo, me sorprende, me sorprende, pero bueno, el pensamiento mágico es propio del ego, es algo infantil dentro nuestro, y nos hace creer que primero un camino puede ser rápido y que con saber la palabra mágica y los pases mágicos, ya uno es espiritual y ya uno es maestro de X cosa, cuando uno ve los maestros verdaderos, los que, no sé, pienso en los lamas que han cruzado los Himalayas, se sonríen ante eso, se sonríen como uno se sonríe cuando ve a una nenita jugar a ser cantante o actriz con un objeto de la cocina en la mano, con una cuchara como si fuera el micrófono, o sea, es como juegos de niños, el problema es que no somos niños y podemos confundir otras personas, el ego y la espiritualidad son de alguna manera antagónicos, sin embargo, no se trata de aniquilar el ego, la palabra aniquilación implicaría como en la guerra, se trata de aniquilar al enemigo, que no quede en pie nada, nadie, arrasemos con ello, porque ello es peligroso, entonces, si hiciéramos o pretendíamos hacer eso con nuestro ego, lo que lograríamos es una lucha constante con nosotros mismos, un repudio de sí muy pronunciado y eso no lleva a la paz interna, en verdad, en vez de aniquilación del ego, esos ruiditos son Tao que está dando la vuelta al perro acá arriba de la cama, así que al güey se le pregunta ¿qué es eso que respira? es el señor Tao que es un señor perro que pesa 50 kilos y ahora se le ha ocurrido dar la vuelta arriba de la cama, quedó listo y sentada. ¿Qué no es, entonces, si no se trata de aniquilación? ¿Cuál sería la palabra correcta? En el proceso de desarrollarse como individuo aspirante al ejercicio de la espiritualidad, de una vida plena, de una vida que no sea egoísta, ego centrada, que no sea narcisista, que no sea arrogante, que no sea todas esas cualidades del ego, posesiva, controladora, todas esas cualidades del ego, lo que va a suceder es que la persona va a ir generando una disolución del ego. Se parece la palabra pero no es. O sea, una cosa es aniquilar algo que es más tardiga y otra cosa es disolución. Imaginate que cuando uno es joven, jovencito, el ego fuese como venían antes y todavía en unos poquitos lugares, en unos poquitos cafés de Buenos Aires, te dan los terrones de azúcar envuelto en papel, ¿verdad? se vendía el pancito ¿cómo? el pancito de azúcar el pancito de azúcar ahora casi no hay de eso pero imaginemos un pancito un sobrecito de azúcar disuelto en un té obviamente que si el té en la taza tiene poca agua va a estar muy dulce entonces el ser el ser el modo de manifestarse de esa persona va a tener mucho ego es decir va a manifestarse procurando resultados procurando prepar procurando lograr beneficios del otro procurando seducir al otro o sea vamos a ver una persona en donde quien sabe ver porque lo conoce conoce el mecanismo se va a encontrar con mucho ego muy dulce muy dulce dulce en un sentido no bonito la persona que trabaja sobre sí tendría esa misma cantidad de azúcar supongamos que fueran 2 gramos calculo disuelta en 5 litros de agua entonces para el que tiene buen paladar diría si hay un poquito de dulzor sería como un sopellier del agua un poquito de dulzor tiene el agua pero hay tanto que no es agua que no necesito aniquilar nada simplemente se va disolviendo en la persona completa y podríamos decir que alguien que ha trabajado mucho sobre sí ha disuelto eso en una piscina de no sé 5.000 litros de agua entonces uno la prueba y no hay nada no hay no hay nada de dulzor ¿se fue el azúcar? ¿la aniquilamos? no, no está ahí pero ya como si no estuviera no manda no manda no se le hizo nada para matarla se ha disuelto las personas entonces que van trabajando sobre sí en una escala más accesible para no imaginarnos que bueno nos iluminamos lo mínimo en el 2022 Rosita y lo posible es ver ahí está mi ego sintiendo envidia ahí está mi ego queriendo manipular ahí está mi ego queriendo sacar ventaja queriendo ser el más importante el preferido de la profesora ahí está mi ego escondiéndose para que nadie le pida nada ahí está mi ego queriendo ganar si no gano no juego si no gano no juego me molesta perder por ejemplo ¿no? entonces ahí está el ego y la persona que trabaja sobre sí cuando ve cómo funciona su propio ego porque hay patrones generales Rosita en cada uno de nosotros se articula de un modo muy personal uno tiene que ver su propio ego estudiando el ego genérico entonces ahí veo mi ego ahí veo mi ego que quiere dar lástima son estrategias de supervivencia ahí veo ahí veo que se está mostrando cansada enferma porque no hace mucho que no venís la verdad sí entiendo que te tengas que ir justo este fin de semana largo la verdad que y uno ve uno ve que está tratando de producir un efecto controlando al otro con el tono de voz con la postura y la postura podría ser otra podría ser seductora por ejemplo ¿no? o sea que que lástima justo este fin de semana largo todo eso es vení que te manipulo se llama vení que te manipulo todo eso si yo lo veo y veo que la verdad la seducción es una porquería los vínculos asentados desde la seducción son una porquería porque las pestañas potizas se caen las uñas se rapan si un vínculo depende de eso después no hay nada no hay nada o sea que donde el ego patrocinó la verdad es que queda el vacío queda una cáscara queda como si fueran vínculos embalsamados en donde no hay vida de modo tal que quien trabaja sobre sí va buscando que si está ofendido por el ego y no por la dignidad que es otra cosa sino que es el ego que quería ganar y perdió y entonces se ofende y se retira ahí dado ¿no? uno dice a ver nenito se dice a sí mismo o nenita esto de ofenderse la verdad a esta altura ya no te va si te cayó algo mal decilo y si estás envidioso hacerte cargo y acércate a la persona y saludala con tu otra parte de sí y cuando uno va venciendo la pulseada con el ego lo que va sucediendo es que el ego se pone a trapear la quilla en vez de querer agarrar el timón o sea que se da cuenta de que no es el capitán el capitán lo pone en su lugar de manera que la vida cambia y cuando uno se quiere acordar hace mucho que el ego no toma decisiones y el ego va quedando así como chiquitito como un pequeño yuyito en un jardín espléndido Rosita ¿más o menos responde la pregunta? yo creo que sí que responde la pregunta ampliamente lo que ocurre es que como vos decías esto llevaría muchísimo tiempo seguir hablando del ego precisamente y vos sabés que buscando otros pensamientos me encontré con algo que me causó mucha gracia que dice que un egoísta es aquel que se empeña en hablar de sí mismo cuando tú te estás muriendo de ganas de hablarle de ti claro más o menos así justo cuando yo lo quiero interrumpir claro sabés que hay una expresión que se usa muy poco y es muy interesante en los cursos de comunicación esencial es parte de las observaciones que se ofrece para que la persona tenga en cuenta entonces a lo mejor sirve hay personas que son muy egotistas el egotista es el que habla y habla de sí misma o de sí mismo y habla de sí mismo y habla de sí mismo y se refiere a sí mismo y todo el tema es sí mismo es más vos le contás algo me ha pasado en situación de no sé mi perra enferma o sea estoy triste porque mi perra está enferma ay no sabés lo que me pasó con la mía o sea que habla de sí o sea no me pregunta de qué está enferma cuán grave está entonces de pronto uno necesita no por egotismo por comunicación tomar un ratito de la conversación para contar algo que a uno le está pasando pero el egotista no se ve el micrófono y cree que todo el mundo está interesado en volver a escuchar sus anécdotas y hablar de sí de sí de sí y de sí y es un vicio comunicacional muy pronunciado que va que hay que observarlo así se trabaja el ego entonces uno se ve que está por hacerlo y decide no hacerlo decide no hacerlo y me gustaría cuando hablaste me recordaste esto de la espiritualidad y el ego diría que de lo más peligroso el ego puede ser tremendamente peligroso basta con ver no sé las películas de gángster son como el ego a la enésima un psicópata es un ego a la enésima hay muchos políticos que son solamente ego y no hay nada más ahí murió murió la persona murió cuando lo único que le falta morir es el ego indefectiblemente va a morir con la muerte va a morir con el cuerpo lo otro la esencia no habría muerto porque es una porción del todo pero está tan reprimida tan tapada de revoque que cuando la persona muera morirá despotricando porque el ego no quiere morir le tiene terror a la muerte y dentro de lo que de lo que sería la espiritualidad hay personas que tienen lo que se llama si se quieren mal llamado pero no importa se les suele llamar el ego espiritual yo les llamaría el ego espiritualoide o sea que tiene un tremendo orgullo de sí porque la gente vulgar que pasa por la calle que no tiene ningún trabajo sobre sí ni se pregunta eso que barbaridad viste Rosita no como una que tiene tanto trabajo sobre sí que meditamos no sabes yo hice todos mis mantras esta mañana pero cuando terminé yo voy antes de exprimirme mi jugo verde etcétera entonces me siento tan orgulloso de ser tan humilde tan humilde tan humilde curioso ¿no? curioso el ego espiritualoide tiene una faceta si bien todas estas que digo son pobre pobre porque digamos el camino del humano es llegar a realizar la propia humanidad y ahí hay modestia o no hay nada cuando el ego es el que toma el camino y toma además aparentes atajos para ser espiritual antes con cosas rápidas y fáciles el gran peligro de esa persona es el siguiente ¿por qué va a querer ir a donde supone que ya llegó? o sea ya llegó para esa persona ya llegó a la iluminación al despertar a lo que sea y cuando esa persona encima y acá sí tengo que decir que como psicóloga he tenido que atender los restos mortales si se quiere de personas arruinadas dejadas violadas hasta físicamente por pseudo maestros espirituales más que nada varones pero hay mujeres también que son nada más que egos que les gusta el mote espiritual que tienen inteligencia o memoria por lo menos que enseñan cosas del reino del espiritual a veces inclusive hay cosas ciertas y les gusta tener discípulos y estar ahí arriba indicando cosas y siendo adorado por todos los discípulos y discípulas a veces hay abuso económico abuso sexual y siempre abuso de confianza porque cuando la persona inocente busca el camino trata de buscar guías porque es muy muy difícil el camino y es fácil perderse y de pronto se encuentra el guía de montaña que no tiene idea de cómo es la montaña pero solamente por cinco mil dólares te va a llevar siempre y cuando te dejes dejarlo de todas las maneras posibles pero bueno es el nombre de la espiritualidad es tántrico ¿entendiste? verdaderamente la persona puede llegar destruida a buscar auxilio terapéutico porque además se siente muy estúpida porque le pasa siendo adulta pero no sé ese estúpido caer en manos de psicópatas que tienen un ego tremendo espiritualoide es algo muy grave y hay que olerlos para huir y si se puede denunciarlos definitivamente levanto la mano yo pasé por ahí yo denuncié y es difícil es bien difícil todo eso hace falta un largo proceso pero queda para otra columna Rosita la verdad que con esto cuando te preguntaba respecto a si el ser espiritual te alejaba ¿no es cierto? o te apartaba del ego ¿el ego es lo contrario de la modestia? en principio sí de la verdadera modestia sí, sí, sí de la verdadera modestia sí hay un libro que habla del ego lo que pasa es que solo se consigue usado se llama Judas de Lanza del Basto en ese libro Lanza del Basto discípulo de Gandhi utiliza la imagen del Judas y la historia de Jesús pero hace epicentro en Judas es el protagonista del libro donde habla del ego y la espiritualidad entonces Judas lo que hace es todo lo que el ego hace cuando se encuentra con un camino espiritual y no quiere ser realmente no sé Mateo o cualquier otro de los discípulos quiere ser Judas entonces se encuentra con que Judas quiere mostrarse el más modesto de todos entonces se va al desierto a pasar hambre 40 días y cuando va volviendo me parece que algunas veces hablamos de esto va volviendo del desierto vuelve re feliz consigo mismo logré 40 días como Juan el Bautista 40 días en el desierto la gente va a hablar uy estoy llegando allá al poblado a la aldea tengo que poner cara de maquerado porque me siento tan contento de haberle ganado a Juan que llegó a 39 entonces pone cara a la anguidad y paso lento y cansino en realidad iría saltando porque siente que ha vencido a Juan el Bautista eso es el ego me muestro modesto y humilde porque la verdad yo no soy digno de que entres en mi casa y no y eso y que lo sientan el mejor de los 12 discípulos eso está en nosotros y ya sé que he dejado con acidez a más de uno pero bueno se pasa por saber estas cosas es un tema apasionante lo que puedo decir es que en mi experiencia el ego puede arruinar una vida pero también uno puede sabiendo que existe desarrollar una vida preciosa y cuando vemos que el ego aparece saber qué hacer con él como uno tiene que saber qué hacer con un perro grandote entonces uno tiene que decirle no no es no y el ego es como termino con esto Rosita como el perro que está al lado de la mesa está esperando que le tiremos algo que caiga algo y puede que uno vaya al retiro a un retiro y espere tener la historia espiritual más interesante de contar o que quien coordina el retiro se fije especialmente en nuestros dones espirituales y uno se siente un ruin por sentir eso pero es normal es el perrito que espera que caiga la migaja de la mesa entonces bueno ahí está mi ego listo ahí está lo veo lo miro pero no dijo que se suba arriba de la mesa Rosita gracias Paula por la pregunta me quedo con una frase de Luther King hijo por favor dice todo hombre debe decidir si caminará a la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo es exactamente así es una decisión es una decisión y en cuanto a si el ego está en la sombra si no lo veo sí si lo veo no en la sombra está lo que no veo o sea es otro concepto técnico los que tengan ganas de investigar ese aspecto hay una conferencia de dos horas y media que di alguna vez que es una clase sobre la sombra y al que le interese el tema de la sombra específicamente va a encontrar esa conferencia disponible en YouTube así que te invito Paulita a ver esa a la luz de todo lo que hemos visto hoy en estos 40 minutos bien bien perfecto era la inquietud de Paulita gracias Mario Luis Gawel que hace el sonido para mandar temas más 50 sí más 54 9 23 23 52 64 97 perfectísimo sí porque marcando así es tanto local como internacional breves concisas y primero googleen por las dudas que ya hayamos hablado de eso bien 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 un abrazo enorme gracias Virginia que tengas un hermoso martes y nos reencontramos el próximo perfecto ya está subida la columna anterior la encuentran en YouTube y se llama mi enredo emocional así que la pueden encontrar en YouTube y en Spotify gracias Virginia un beso grandísimo hasta pronto igualmente Virginia Gawel licenciada en psicología directora de centro transpersonal de Buenos Aires y la encargada ¿no es cierto? de mapas para la vida ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?